¡Hola morritos! ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, como les digo siempre cuando empezamos aquí el saludito. Pues no les he podido, no que no les haya podido, no he grabado vlogs porque pues aquí no las hemos llevado metidos, que tirados viendo tele y así, el caso es que pues no hemos hecho nada, pero ahorita se me ocurrió, dije, ¿por qué no hago un storytime? Nunca, nunca he hecho uno. Así que me voy a aventar, dije, a ver qué tal, qué tal me sale y pues es lo que les traigo ahorita, un storytime, espero que les guste. Es algo que nos pasó, que no es así algo que digas, ay, qué bonito lo que nos pasó, pero es una experiencia que quiero, que quiero platicarles a ustedes. Como todos saben, nosotros vivimos en Estados Unidos, vivimos en el estado de Arizona y sufrimos de discriminación cuando recién llegamos a vivir aquí a esta casa y se los quiero platicar, ¿sale? Si les interesa pues quédense a ver el video y comenzamos. Pues bueno, como les digo, es una experiencia que nos pasó. Ay, es la primera vez que grabo algo así, no sé cómo voy a quedar, espero que, espero que quede bien y que, que se entienda lo que les voy a, lo que les voy a platicar. Resulta que nosotros cuando recién llegamos a vivir aquí hace aproximadamente, vaya, vamos a cumplir cuatro años, ahorita estamos en el 2020, ahora en septiembre, primero del 2020 vamos a cumplir cuatro años viviendo en esta casa. Pues hace tres años atrás, cuatro años atrás, cuando llegamos en septiembre, Jimena a los dos meses iba a cumplir sus quince años. Nosotros pues no le hicimos quinceañera, ella estaba con que sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero, total que pues al final no, no, pues no juntamos dinero ni nada y no se le hizo quinceañera, pero pues yo no quería que, que sus quince años pasaran así en, en blanco y le dije que le iba a hacer una fiesta aquí en la casa con, pues obviamente comida y, y pues botanitas y música y todo para que invitar a sus amigos, nada más que, que vinieran pues sus amigos, ¿no? Y de adultos nada más estuvo mi mamá, los, los ninos de Jimena que es mi tío y mi tía, eh, una prima de mi mamá que vive aquí a la vuelta de nosotros, eh, una compañera mía de, en aquel entonces yo trabajaba en el Walmart, y te a mi compañera de trabajo y a su, su esposo y sus niños, y ¿quién más? De adultos, ¿no? Eh, Alma, mi amiga con su esposo y pues sus, sus hijos, y Narda, otra amiga, y Lina que es otra, otra amiga, eh, que son, son mamás de amigos de, de la Jimena. Fue, ah, y el coach de voleibol de la Jimena, los coach de voleibol eran dos en aquel entonces de la Jimena. Bueno, fue todo, de ahí en fuera, pura, pura chamacá, yo creo que fueron de, de amigos de la Jimena, serían que unos treinta, yo creo, treinta muchachos. Súper tranquilos todos. Eh, nosotros nos pusimos pues a limpiar el patio, a dejarlo limpiecito. El Esteban se puso a hacer un storage para guardar todas las cosas que estaban ahí regadas en el patio. Me construyó una banquita en, hacia alrededor del árbol. Muy bonito, dejamos así de, decoradito, ¿no? Entonces, eh, para esto, eh, Esteban empezó a construir ese storage. Y pues él, eh, todos los días, en la tardecita, ya en un horario bien, empezaba, pues, lo hizo todo a mano, porque, eh, hace muchos años él trabajó en construcción, pero vendió toda la herramienta porque, pues, dejó de trabajar en eso. Entonces, a mano limpia lo hizo, ¿no? Con el martillo y así, pues, obviamente era un escándalo. Entonces, una vez, una de las veces que, que estaba el Esteban afuera, ya era así, en la tarde, cinco de la tarde, más o menos. Entró y me dijo, oye, me dijo, eh, alguien me gritó, ay, que le hizo shh, que hizo así, y que dijeron, ya vas, ya vas a empezar en inglés. Entonces, entró y me dijo eso, ¿no? Y yo, ay, pues, ay, Esteban le dije, tú síguele, todavía es temprano, pues, ahí sí se molestan ni modo. Sí se molestan ni modo. Tú ya, a cierta hora, cuando ya sepas que, pues, la gente ya se va a quedar quieta, ya, entonces tú también le paras. Y sí, así siguió, ¿no? No pasó nada. Total, que se llegó el día de la, el día de la fiesta, pues, yo tenía a mis tíos aquí, ellos llegaron y se quedaron aquí conmigo. Eh, no recuerdo bien, yo creo que llegaron el mero día, el mero día de la, de la fiesta de Jimena. Y le renté una rocola. No sé si todos sepan, sepan lo que es una rocola, pero es carioque también. No sé si en todos lados, eh, aquí en Estados Unidos exista, ¿no? Que es, es la rocola, pero aparte trae la, la computadora, trae para que, para que tú pongas las canciones para cantar, con micrófono y todo. Eh, tenía, lo teníamos a un volumen, a un volumen bien. No era un escándalo. Los muchachos estaban súper tranquilos, eh, ahí sentados, eh, platicando, afuera comiendo. Y le agarramos, eh, conseguí a un señor que, que hace taquisas y él vino y nos asó la carne. Súper rico, todo, o sea, todo súper padre iba, ¿no? Entonces, como a eso, más o menos, como de las, ¿qué serían? Diez y media, once de la noche. Estábamos ya sentados ahí, ya, pues ya habían comido todos, ya, yo ya me había calmado, pues ya estaba sentada, ya no estaba atendiendo a nadie. Entonces, estábamos platicando y jajaja, jijiji, cuando en eso se para un policía en el portón. Entonces, ya, volteé yo y dijo, preguntó que si quién era el dueño de la casa y pues ya le dije que yo, el Esteban no sé dónde andaba. Eh, ya le dije que yo y me, eh, me dijo que si podía, que si podía salir con él. Y sí, ya me levanté y salí. Entonces, me dijo, mmm, que sí, que era lo que estaba como celebrando. Entonces, ya le dije que era el cumpleaños de mi hija, que cumplía quince años y que le organicé esa fiesta, que nada más estaba, estaban, pues, los muchachos, eh, una poquita de, de familia y amigos, eh, que no había alcohol. Entonces, me dijo, es que recibimos una llamada, me dijo, eh, diciendo que se habían escuchado balazos de aquí. Entonces, balazos, le dije yo, no, para nada. Y pues, él vio que todo el mundo tranquilo, ¿no? Y todo. Entonces, me dijo, ok, me dijo, no hay problema, nada más bájenle a la música. Pues, escucho, me dijo que la música está en un, en un volumen bien. Eh, si pueden bajarle un poquito más, bájenle y, pues, todo bien. Y muchas gracias, bye, bye, se fue. Ahí quedó. Se terminó súper temprano, yo creo que antes de la una de la mañana. Entonces, pues, ya empezamos a meter todas las cosas y todo, nos acostamos, como les digo, mis tíos estaban aquí, nos acostamos y todo. El día siguiente, yo me levanté más tarde, porque, pues, ya andaba yo, imagínense, bomba, ¿no? De andar en friega atendiendo a todo mundo que la limpia de la casa y que, ay, un desastre. El, el estrés, a mí el hacer fiestas me estresa como no tienen una idea. Pues, ya, me levanté y estaban mi tío, estaba el Esteban y mi tía aquí en la cocina, estaban tomando su café y eso, y estaban así como que ellos entre, entre risa y, y un carón todos, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Y buenos días, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Porque en serio todo. Y mira, me dijeron, y me enseñaron una hoja. Me enseñaron una hoja que mi tío había quitado. Acá afuera, ustedes ya han visto cómo están, cómo nos, cómo estacionamos los carros. Eh, pues, estaban los carros de nosotros y el carro de mi tío con placas de México, ¿ok? En el carro de mi tío con las placas de México dejaron una nota, que es esta. Se las voy a poner, se las voy a poner aquí, aquí a un ladito para que más o menos vean, pero esta en inglés se las voy a medio traducir, ¿no? En mi, en mi inglés torpe, pero sí le van a entender. Eh, entonces ya, me la enseñaron, me puse a leerla y cada vez que la leía se me abrían más los ojos que no tengo, ¿no? O sea, yo estaba súper asombrada de lo que estaba leyendo. Eh, sentí una sensación así como de, entre tristeza, coraje, risa, así muchos sentimientos, muchos sentimientos así. Encuentros vivimos en el lado west de, de Tucson, que es, ¿qué? Oeste, en el lado oeste de, de Tucson. Lo que es el sur y el oeste, puro paisa vive aquí. O sea, aquí es de cuenta que andamos en, que ando en hermosillo. Obviamente hay americanos también, ¿no? Pero, pero la mayoría sí puro, puro paisa nos vemos. Entonces, pues ya, me puse a leer y, ¿qué onda? ¿Y esto qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué no sé qué? No, pues que sabe, en la mañana mi tío salió a fumar y pues que la encontré ahí estaba en mi carro y que no sé qué, ¿no? Ok, les voy a leer. Todo lo que dice aquí en esta carta, todas las letras están en mayúsculas. Ustedes saben que cuando escriben en mayúsculas es como si te estuvieran gritando, ¿verdad? Bueno, así es en el, lo que es WhatsApp y eso, ¿verdad? Cuando escribes en mayúsculas es porque es un, un, estás escribiendo algo así como ya sea de emoción o de enojo, de así, entonces todo está en mayúsculas. Ok, dice, You people are the kind of neighbors that aren't welcome in good decent neighborhoods. You are probably renters who came here illegally and are on welfare and all other benefits of hardworking, taxpaying U.S. citizens. You are disrespectful, loud, ignorant asshole. Please, go back to the shed hole that you came from. Ok, se los leí así porque no sé si vaya a ser, si se vaya a poder ver bien lo que dice cuando les ponga la foto. Traducido, esto dice, ok, dice, Ustedes, gente, son el tipo de vecinos que no son bienvenidos en un vecindario bueno y decente. Ustedes probablemente son renteros, son renteros, gente que renta, que vienen aquí ilegal o ilegalmente y que estamos en welfare. Welfare es la ayuda que da el gobierno y de todos los beneficios que la gente, la gente ciudadana americana que paga taxis nos dan, ¿no? Algo así. Ok, que somos irrespetuosos, ruidosos, ignorantes, assholes. O sea, ya esa es una mala palabra grande. Por favor, regrésate a la mierda de hoyo de la que vienes. Ok. Ok, primero que nada, nosotros somos el tipo de gente o las, somos personas que no nos metemos con absolutamente nadie, con ningún vecino. A la única persona con la que yo me hablo aquí en donde vivo y que le tengo un cariño muy grande es a mi vecina de aquí, de aquí de enseguidita. Es una señora súper, súper linda. Ella solita vino y se presentó. Yo no soy de las que voy a, tac, tac, hola, soy nueva aquí. Pero si vienes a mí, yo te acepto con los brazos abiertos y todo. Pero yo prefiero no meterme con nadie porque, ¿para qué, verdad? Yo, si me saludan, saludo. Si me están viendo, pues saludo y así. Entonces, segundo, dice que somos de las personas, dice que probablemente somos renteros o rentamos. Si nosotros rentáramos la casa, a mí no me, pues no me importa, ¿no? Que, pues, orgullo que tengo mi techo en donde vivir y todo. Pero, no somos renteros. Esta casa la sudamos para poder comprarla, para que sea de nosotros algún día, porque todavía se está pagando. Decidimos trabajar los dos como burros para poder tener crédito, para poder agarrar nuestra casa. Dejar de, dejar de comprar muchas cosas que se nos antojaban o que queríamos para poder juntar el dinero, para poder pagar, para poder dar un down payment en la casa. Un entre para la casa, y, pues, de más está decir, la casa es de nosotros, gracias a Dios. La estamos pagando y nosotros somos personas ilegales que vivimos de welfare. Yo no le pido absolutamente nada al gobierno que somos ilegales. Tampoco, tampoco somos ilegales. Yo, en cuanto llegué aquí, a mí se me, mi mamá y Dave, el esposo de mi mamá, me arreglaron mis papeles. Yo creo que ya se los platiqué en el, en uno de los tags. A mí me, me metieron junto con mi mamá los papeles. Así es que yo tengo más de 20 años. O sea, jamás fui ilegal, puesto que yo entré aquí ilegal con mi pasaporte. A la semana metieron mis papeles. Al, no sé cuánto tiempo nos llegó el permiso. Y al año ya tenía mi green card. Ok. Esteban, su mamá, lo arregló a él en la amnistía del ochenta y tantos. Se arregló ella y fue arreglando a toda su familia. Y pues mis hijas son nacidas aquí, así es que no somos ilegales. Y si lo fuéramos, con mucho orgullo lo diría. Con mucho, mucho orgullo lo diría. Porque toda la gente de nosotros es la gente más trabajadora que pueden conocer. Ya sean mexicanos, ya sean hondureños, ya sean salvadoreños, ya sean de la parte que sea. Son súper trabajadores. Tú te vas a encontrar a un paisa en friega trabajando, ya sea limpiando, aunque sea limpiándote el vidrio en el semáforo. Pero eso es trabajo. En cambio, volteas a un lado y va a estar un güero al que supuestamente venimos y le quitamos el trabajo con su cartelito pidiendo dinero. O sea, que aquí nadie le quita el trabajo a nadie. ¿Qué otra cosa? Que somos irrespetuosos. Para nada. Para nada somos irrespetuosos. Nosotros no le hacemos daño a nadie, no nos metemos con nadie, no le faltamos el respeto absolutamente a nadie. Que somos ruidosos. Sí, soy ruidoso. Eso sí, soy muy gritona. Bueno, pues Esteban tenía su escándalo haciendo el storage, pero estamos en nuestra casa. Entonces yo pienso que sí podemos hacer el escándalo que queramos, ¿verdad? Yo puedo estar gritando aquí en mi casa como loca si me da la gana. Entonces también tache para la persona. Y también por último, bueno, nos dijo assholes y nos dijo que por favor nos regresáramos a la mierda de hoyo de la que veníamos. Ay, no, a mi México lindo y querido, no me lo ofendan. Si yo no me regreso para allá es porque ya mi vida está totalmente hecha aquí y no va a venir ningún menso o mensa a decirme, ay, ¿sabes qué? Este es mi país, te me vas porque por mis no. Ni al caso. Yo amo mi México, me encanta mi México, pero pues mi vida ya está hecha aquí. Yo aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi esposo, aquí tengo mis hijas, aquí está mi mamá. Y aquí me quedo. He dicho caso cerrado. Bueno, ya pasó todo esto. Leímos la carta, pues fue el tema, ¿no? El tema del día y eso pasó, no me acuerdo si la fiesta de la Jimena fue un viernes o un sábado. Pero ya pues el domingo, entre domingo y lunes se fueron mis tíos. Yo no hice nada, no hice nada en ese tiempo. Pero nosotros veíamos siempre que pasaba una persona por aquí, siempre caminando. Por aquí, por el frente de mi casa. Pasaba caminando y pues bueno, ¿ok? La banqueta es la calle, es de todo mundo, ¿verdad? Pues ya. Se fueron mis tíos y nos quedó a nosotros la cosita esa de... O sea, ¿qué pedo? ¿Quién fue? ¿Qué? ¿Por qué? Y así. El caso es que Esteban le preguntó a los vecinos, andaba el señor de enfrente, andaba ahí afuera. Entonces fue y le preguntó que sí, de casualidad, él nos había dejado esa carta. Entonces, pues ya dijo que no, que para nada, ¿no? Al otro señor de enseguida también le preguntó. Yo fui y le pregunté a la señora de aquí enseguida. Y no, pues que no, a mí pues para nada, me dijo la señora. A mí no me molesta el ruido. Al contrario, me hubieras invitado. Me dijo, pero apenas la conocía yo en ese entonces. Me hubieras invitado a Pachangame. No, me dijo. Entonces ya le dije yo que... No me acuerdo si le dije yo o me dijo ella que sí, porque no iba a la policía. Porque para esto yo le dije a Esteban, esto, esto, le dije no se va a quedar así. Vamos a averiguar quién hizo eso y por qué. O sea, que le hicimos nosotros. Entonces me dijo la señora que sí, que ella me acompañaba, que ella me acompañaba a la policía. Porque yo no sé en dónde estaba, no sabía dónde estaba la estación de policía. Pues bueno, ah, pues sí, acompáñame. Le dije, ah, no sé qué. Ella, pobrecita, en su carro ella me llevó, eh. Pues fuimos, yo creo que el siguiente día, no me acuerdo si ese mismo día, no recuerdo. Pero fuimos, llegamos, yo llevaba la carta. Y ya le dije, ¿no? Al que estaba, al policía que estaba ahí en turno. Entonces me dijo, mira, me dijo, nosotros aquí no podemos hacer nada. Lo que vas a hacer, me dijo, te vas a ir a tu casa. Vas a agarrar el teléfono y vas a hablar al 911. Al 911. Entonces ya cuando hables vas a pedir policía. Y vas a, vas a explicar lo que, lo que pasó. Y, y te van a mandar a un, una, a un policía a tu casa. Ahí tú ya le vas a decir. Y es cuando ya pueden empezar a investigar. Ok. Exactamente lo que me dijo el señor fue lo que hice. Llegamos aquí a la casa. Agarré el teléfono y hablé el 911. Ay, ¿qué será? A los 10 minutos yo creo. Llegó, llegó un policía. Se bajó, me tocó la puerta. Pasó. Se sentó, estuvo aquí, aquí conmigo sentado. Le platiqué, le enseñé la carta. Y me dijo, me dijo que si se la podía llevar la carta. Que él iba a ir a investigar aquí. Que si se la podía llevar. Y le dije que sí, que la necesitan como evidencia. Ya le dije que sí. Y me dijo que sí. Que si daban con la persona que, que había hecho eso. Que si yo quería hacer algo. Entonces ya le dije yo que no. Que no, no. Que no me interesaba hacer nada. Que yo no quería hacerle daño a nadie. Que yo, que yo no estaba interesada en perjudicar a nadie. Pero que lo único que quería es que le dejara claro a la persona. Que no se metiera con nosotros. Que, que, que así como yo no quería perjudicarlos a ellos. Que él ya no, que, que la persona ya no se volviera a meter con nosotros. Y me dijo que ok, que estaba bien. Ok, me dijo ahorita, ahorita vengo. Voy a ir a, a investigar. Para eso yo ya tenía, ya me había dejado. Si no me equivoco él, mi, mi reporte. Yo tengo ahí mi reporte y todo. Eh, se fue. No tardó ni, yo creo que ni diez minutos. Cuando ya sabía él quién había sido. Se fue y preguntó, ¿no? En todas estas partes. Ah, pero para esto yo le platiqué lo que había pasado con Esteban. Y el, y el storage que se había oído. Que le habían dicho, shh, cállate y que no sé qué. Y parecía que era de la casa de exactamente atrás. Ahorita voy a salir, les voy a enseñar el storage. Y les voy a enseñar, ¿no? En donde creíamos que era. Donde le estaban diciendo que se callaban. Entonces, ya que pregunto aquí. Luego, luego se fue directamente para la parte de atrás. En donde supuestamente nosotros malamente estábamos creyendo. O juzgando. Sin saber que habían sido las personas de acá de atrás. Se fue para allá. Entonces ya les preguntó, ¿no? Que si, que si ellos habían hablado a la policía tal día. Y él dijo que no. Y ya les, les dijo el policía más o menos. Entonces le dijo, no, le dijo por nosotros. No hay ningún problema que hagan, que hagan fiestas o ruido y así para nada. Pero le dijeron, el señor le dijeron que vive allá. Fulanita, o sea, pasando la calle. Pero todavía sí, sí se ve para la casa de nosotros, pues. Ese señor le dijo, es medio, es medio, así como si fuera gruñoncito. Pero medio racistita. Le dijo, ¿no? Ah, ok. Entonces se fue. Entonces se fue, se fue el policía para allá. Y pues le tocó la puerta al amigo. Ya salió y le dijo, yo sé todo eso porque el policía me platicó, me platicó exactamente todo lo que, todo lo que había hecho. Me dijo, yo no te debo decir, me dijo, ¿dónde, dónde es exactamente? Pero hay un más o menos, me dijo, para que, pues tengan cuidado y cualquier cosa, pues otra vez, ¿no? Que nos vuelvas a hablar. Pues dice que llegó y que le dijo, eh, usted le dijo, hizo una llamada al 9-11. Entonces le dijo, fulanito día, en la noche, diciendo que había escuchado balazos. No, pues que no, le dijo. Ok, le dijo, ¿me puede dar su número de teléfono? Y sí, que le dio el número de teléfono. Y se fue el policía a la patrulla a checar. Pues ya volvió con él y le dijo, mire, le dijo, si hablaste fulanito día, le dijo a la policía. A tal hora. Pues dice el policía, era un muchacho, el policía jovenón que tendría, yo creo que, muy joven como de la edad de Esteban, yo creo, unos cuarenta y tantos. Entonces que, que le dijo, que si había sido, ¿no? Que si fuiste tú, le dijo, mira, aquí está tu número de teléfono, tú hablaste. Pues que se quedó, que abrió los ojos así y que le dijo, y le dijo, fuiste y les dejaste esta carta. Llevaba la carta. Entonces dice el que, o sea, que se le cayó, ¿no? Así toda la cara al amigo este. Y, y que le dijo, bueno, le dijo, las personas a las que les dejaste esta carta, le dijo, no quieren levantar cargos, no quieren perjudicarte en nada, pero tú ya no te vas a meter con ellos, le dijo. Pues que le dijo que estaba bueno y no sé qué tanto, pues total que ahí quedó, ya vino el policía y me dijo, mira, ya supe quién fue, ya supimos quién fue, no te voy a decir, me dijo exactamente, pero mira, más o menos ahí, fulanita casa, ustedes no se metan para nada. Nos dijo para allá, cualquier cosa que, o sea, que nos buscaran, que nos dijeran algo o algo que no, que nos dijeran algo o que buscaran pleito, pues que para nada nos metiéramos nosotros, que luego, luego les habláramos y pues ya estaba el reporte, así es que todo iba a ser rapidito. Y pues ya no, pues que muchas gracias y bye bye, se fue, se fue el policía y a los días, pues yo paso por ahí siempre, si voy para la tienda o para donde vaya, me voy por ahí por atrás. Entonces ya vi, ya vi en la casa, en la casa que era, vi quién era la persona que vivía ahí, pues resulta que la persona que nos hizo esa gachada es la persona que les digo que pasaba todos los días por aquí. Pero ya cuando pasó eso, cuando fue el policía y todo eso, seguía pasando, caminando por aquí, pero ya después de que fue la policía y todo, pasaba agachado. Agachado, agachado y ya no pasaba por mi banqueta, pasaba por la banqueta de enfrente. Ya tengo mucho, mucho tiempo que no lo veo, o sea, yo, nosotros jamás le dijimos nada ni nada, pero se nos hacía, ya cuando supimos que era él, nos quedamos el Esteban y yo, wow, o sea, lo que es, lo que es la gente, la gente mala. De mal corazón, de los pensamientos esos que, o sea, de, pues mal corazón sí, porque lo que escribió ahí es, es, es lo feo de, que le salió del corazón. Eh, nos está diciendo indocumentados, nos está diciendo, según él, ofendiéndonos, porque a mí no me ofende, a mí no me ofende que me diga que soy una ilegal. Eh, que le quitamos las cosas a la gente trabajadora y no sé qué tanto. Y él, o sea, él que es americano y quién sabe cuáles sean sus razones por las que no maneja y anda caminando todo el tiempo. Le digo al Esteban, mira, o sea, a lo mejor hasta con el tiempo uno lo llegaba a conocer y no los encontrábamos allá porque caminaba hasta quién sabe dónde para ir a su trabajo. Yo creo, no sé, hasta raíte le podíamos dar, o sea, lo que, lo que es, pues, que, que, que según él, queriéndonos ofender a nosotros y que la gente trabajadora y no sé qué tanto. Y sepa cuál es la razón por la que él no agarra un carro, ya sea, o porque no sabe manejar o porque tiene un DUI y no puede, y no puede manejar. O sea, que esté peor él que nosotros, pues, es a lo que, a lo que voy. Y miren, algo que les voy a platicar también es que cuando yo hace un poquito más de cuatro años me hice ciudadana americana. Fue cuando empezó, creo, creo, que apenas estaba la campaña del nuevo presidente y ya ven que andaba con todo contra nosotros, ¿no? Entonces yo dije, nah, nice, yo me hago ciudadana americana porque este señor no me va a sacar de aquí este país. Y miren, o sea, él vino a destapar, vino a sacar a todos los racistas que estaban metidos en el clóset. Los vino a, pero a que salieran todos como locos porque después de todo eso se empezó a ver mucho, mucho racismo aquí. Y muy, muy feo se empezó, se empezó a poner y nosotros fuimos víctimas de la situación y es algo muy feo, es algo muy feo. Y como les digo, sentía yo muchas emociones, muchas, muchas emociones así encontradas, coraje, risa, de todo, todo junto. Así, sí, sí, la verdad, la verdad, sí se siente muy feo. Yo veo muchos videos. Y pues lo único que quiero decir, bueno, no todos somos santos, tampoco me voy a poner a defender a todo mundo, ¿verdad? Pero nosotros lo único que venimos a este país es a trabajar, no nos pueden juzgar. Porque hay mucha gente que la riega también, no nos pueden juzgar a todos por uno solo que la riegue. Así que, ay no, estuvo feo el asunto. Y ya después cuando, a los años que pues que estaba, no, ya trabajaba en Walmart. Yo cuando estaba aquí en el Walmart también me pasó algo, no me acuerdo bien, bien qué fue lo que pasó. Pero con uno de mis, de, era un manager, eh, hizo un comentario también racista hacia mí. Pero pues yo pura nada me quedo callada y luego, luego voy y les, y, y les pongo el dedo. Porque, ay, qué máquina. Y lo peor del caso es que era raza también él. Eh, era, es un, un pochito, un, pues, México-americano, pues. Y, ay no, sí está feo. Les digo que sí se siente feo. Yo veo videos así de, de personas que, que los tratan mal en las tiendas por ser mexicanos. Y que regresan, ah, porque todos somos mexicanos, eh, o sea, los, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos. Todos, todos somos de México. Porque no saben diferenciar tampoco, o sea, aparte de todo, no saben diferenciar las, los diferentes, diferentes nacionalidades. Pero, pues, bueno, hay gente. Eh, y, y, y siento bien feo cuando veo esos videos y que les están diciendo, regrésate a tu país y, ay no. Y también, no, no, también no nos vamos a hacer tontos. Muchas veces entre nosotros mismos somos racistas. Muchas veces entre nosotros mismos nos estamos echando, nos echamos, ay, que los mexicanos les echan a los hondureños. Que los hondureños, a los, porque también hay muchos videos de eso. Y, no seamos así, no seamos así. Estamos viviendo un tiempo muy, muy feo como para estarnos peleando entre nosotros también. Debemos de apoyarnos, darnos la mano, echarnos la mano en, echarnos la mano en todo lo que se pueda. Y estar unidos, unidos ahorita en este tiempo tan, tan feo. Yo no sé si este video esté fuera de lugar por lo que, en lo que estamos viviendo ahorita. Pero, pues, es una, una platiquita que quería echar con ustedes. Y quiero ver a ver qué, qué ondas con los mentados. Story time, a ver cómo, cómo, a ver si lo aceptan ustedes. Espero que les guste. Y, pues, si les gusta que me regalen su, su like, que compartan, que compartan mi experiencia. Eh, y a lo mejor aquí podemos ver en los comentarios si a alguien más les ha, le ha pasado algo similar o, o pues, algo, algo así, feíto como lo que pasamos nosotros. Y, pues, ojalá y espero que, que no. Y, pues, bueno. Hasta aquí, hasta aquí es mi historia. Espero que no se me haya pasado nada. Según yo les platiqué, todo más o menos ahí medio completo, pero, pero resumido. Y, y, pues, espero que, que todos estén bien y que se cuiden mucho. Cuídense mucho, acuérdense cómo está la situación. Si queremos que todo esto se acabe pronto, tenemos que obedecer. Si nos dicen no salgas, no salgan. Quédense en su casita. Disfrútense, disfrútense como familia, peleense si se quieren pelear, pero no salgan, ¿ok? Ya saben que los quiero mucho. Les mando un besototototote y nos vemos pronto. Ya voy a empezar a grabar vlogs, la floja de yo, ¿ok? Besotes, bye. Bye. ¡Gracias! Hola, morritos. Os saluda Graciela Gil de su canal Chelita Gil Vlogs. Quiero darles las gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y compartas en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!